Para transmitir la cadena nacional del Mali, por favor, haga comienzo. ¡Ya! ¡Habla! Hola, ¿qué más? Hola. Ya, ¿qué me voy a hacer? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Tú nos invitaste a nosotros. Yo voy a hacer todo el apoyo y ya voy a comienzo. Primero que todo, bueno. ¡Uno pati! ¡Uno pati! ¡Pati no vino! ¡Qué grita! ¡Uno pati! El de pati se lo guarda. Mentira, te lo va a comer, di la verdad. En la barriguita se lo guarda. ¡Uno pati! La persona que sabe última, obviamente que le voy a regalar. ¡Ay, no me regalas! ¡Uno pati! ¡Ay, qué bella! ¡Uno pati te regaló! ¡Uno pati! ¿Me lo puedes besar con ella? Sí, por favor. ¡Uno pati! Gracias. ¿Qué más faltas? ¡Faltan ustedes dos! ¡Vamos a pasar! ¡Ustedes dos están ahí! ¡Yo se creí! ¡Hoy es 16! ¡Pues ahora mañana cumple a mi hermana! ¡Una pati! ¡Afuera! ¡Epa! ¡No me lo voy a hacer! ¡Ella todavía me lo voy a hacer! ¡Una pati! ¡Y le regaló a... ¡Amiga, esta paella es tan importante como la es! ¡Déjenme regalar a Erika! ¡Toma Erika! ¡La mentira! ¡A mí en esta fiesta es importante como la es en la Navidad! ¡A mí en esta fiesta es un deseo de todo corazón que tus metas se cumplan y tus deseos sean reunidas con cariño, Meli! ¡Ojo, bueno! ¡A la persona que me toca regalar, por favor! ¡Papara, para, 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 para! ¡Y Sulelis! ¡A la persona que te gusta regalar, por favor! ¡A la persona que te gusta regalar, por favor!